Venga, vídeo aparte, vídeo aparte. Es que si no, además, saldría eterno el vídeo este. Venga, vídeo muy rápido, además no tengo mucha tarjeta. ¿A cuánto hay que ir a las carreras de grasa corporal? ¿De qué porcentaje? ¡Ah! Preguntas de millón, ¿eh? Preguntas buenas, ¿eh? Bueno, eso preguntarle a los especialistas en nutrición y dietética que tengan experiencia en carrera, claro. Bueno, si son, digamos, nutricionistas de familia, no, porque no saben de corredores, de deportistas. Tienes que preguntarle a un nutricionista especialista en deportistas, digamos, de élite, para que os digan exactamente el porcentaje ideal que tenéis que ir. O que os haga un estudio de todos los pleques del cuerpo, vea cómo estáis, vea lo que consumís, en cada sesión más o menos, calcule, pues, cuánto te deshidratas, en fin, que calcule cuando haces una tirada larga, te mida antes la grasa que tienes, y te mida después la grasa que tienes, o te dé las pinzas para medir los plegues, y pasarle el dato, y que él valore, y diga, vale, te vas en tales condiciones, te haces maratón, o ultra, con, yo qué sé, con un 11% de grasa corporal, y vuelves con un 9%, y ves que no has tenido bajón de energía, no has tenido pajarón, eso significa que tenías suficiente con el 9% restante, cuando te ha quedado el 9%, digamos, gastando ese 3% en la carrera. Ahora, yo os explico mi caso, yo en mi caso, más o menos, para las carreras, me bajo aproximadamente al 9 y pico de grasa corporal, ahora estoy 9,6, 9,6, después de andar en el 1,5, menos de 10, ya he mido el Michelin, ya, más o menos, bajo de la 10 milímetros, en el Michelin, es mi referencia, yo no me hago todos los plegues, pero más o menos, tengo bastante prueba, cuando estima corto, tengo 12 plegues, 12 milímetros en el Michelin, que es un 12%, y cuando estoy más fino, pues puedo llegar a tener un 8, el problema es que con el 8, ya en alguna carrera, ha ido demasiado justo, entonces, el 9 y pico, creo que es mi punto ideal. ¿Cuánto es eso? 63,6, 63,7 por la mañana, kilos, para unos 69 de altura. Y una proporción de muscular tal, también hay que decirlo, ¿eh? Varía la proporción de músculo que tengas, pues pesará una cosa a la otra. Ya digo yo, entonces, ya lo tengo perfecto, ya dos semanas de la, de las 7,50, que son 7 horas, 8 horas de carrera, pues para esas horas de carrera, que no es una ultra grande, no es una, es una medio ultra, vamos a decir, pues más o menos, no tengo que ir demasiado fino, demasiado gordo, perdón, para tener reservas de grasa. Así que yo creo que más o menos entre el 9 y medio, por ahí iremos perfectos. Así que yo ahora, ya estoy estabilizado en 63 y pico, 64 y medio después de comer, de 5.064 y pico, habiendo bebido, comido y todo, 63,7, luego el día anterior de la carrera hago una precarga, desde el mediodía a la noche, más luego por la mañana la papilla de carga, y con eso me quedo en 64,2, que a mí parecer es perfecto, a mí ideal para mí, para las carreras. Salir por la mañana para correr a las carreras, digamos, de casa, 64,2 kilos. A mí parecer es mi perfecto, en mi caso. Medio kilo de extra de mi 9 y pico por ciento de grasa corporal. Un poquito de extra, ya digo, a lo mejor ese día estaría casi al 10% de grasa corporal, justo por la mañana. Pero claro, si tú ya estás al día y luego te haces la precarga del día anterior, te vas al 11. Venga, cortamos que no tengo tarjeta.